La Iglesia de Jesucristo Se fueron consumiendo las botellas Vieron que cantaran mis canciones Y el niño pido una cosa sin contra de ellas Pronto que se acercó un caballero Pero ya utilizaba algunas cartas Y con el suplico compañero Y con el suplico de las armas Y le dije que nosotros simplemente Hablamos que lo mal que nos tragaron Y ese año no miraba diferente Sería porque jamás nos la esperaron Y ese año no miraba diferente Sería porque jamás nos tragaron Y aquí no nos traen al sofá 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 No, 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 no.